Desnuda Desnuda canta la mañana, ¿qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí, eres mi fuente, mi paz, mi vino Quiero sentarte flores tu jardín, amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí, que sin tu amor el cielo muere el cielo Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño Música El frío invierno pronto llegará, las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás, deja que seas tu mejor amigo Voy por la calle, solo sigo amor, me perderás y tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón, lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Música Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Música 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 Sobreviviré Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Música Música Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para qué negármelo Pero los sueños se suman, tu amor se hizo brumas, no sufras porque Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, 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 ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Música Música Ay Ay Lo vi Vámonos Vámonos A todo arombe Con pura nueva compadre Música Sobreviviré, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, 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 ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Música Vámonos Vámonos Monstrua nueva compadre Y sigo viviendo Música Me voy Me voy A todo arombe Música 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 Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Corre Pensamiento corre Loco Traela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Mire Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Música Esta noche siento que la siento Así donde ella puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre Corre Pensamiento corre Loco Traela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Mire Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Música Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Música 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 Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco La conocí en la taberna, la vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Volveré, como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu vuelvo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No ha vuelto por la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y aquí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da la copa y se va Porque le enseñe mi anillo No es una promesa rota Es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu vuelvo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Me voy Volveré Volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Más una luna Pasaron dos Y yo esperando que volviera Tus aretes en mi cajón Que vieron pasar dos primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos No, tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Que fuiste a terminar Poder Fue viaje sin regreso Y por eso Y por eso no No, no, no No quiero ya ni tus recuerdos Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Guardaba flores en mi garrón Y se marchitaban de cansancio En espera de la ocasión De que un día entraras por mi cuarto Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos No, tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú Tú, tú Que fuiste a terminar Con él Fue viaje sin regreso Y por eso no No, 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 no No quiero ya ni tus recuerdos Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro ajeno pierde el pan No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo! ¡Me voy! ¡Ahora sí me voy! ¡Ay! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! ¡Jau, ja! ¡Que lindo! ¡Vámonos! ¡Volvimos ajena! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! Y el que anda con lo ajeno, en la calle lo desnuda Este tonto corazón sigue latiendo por ti Le digo que no lo haga, pero él se resiste a eso Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga, pero el pobre no me entiende Este tonto corazón sigue latiendo por ti Le digo que no lo haga, pero él se resiste a eso Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga, pero el pobre no me entiende Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla No soy yo que quiero, no sabes mujer Y si te llamo a cada instante, es mi corazón que latiendo Dice que vuelvas, dice que vuelvas Te necesitas, te necesitas, mi corazón Te necesita mi corazón Mi corazón Este pobre corazón ya no lo puedo controlar Por eso pido ayuda porque él ya no me entiende Yo le digo que lo nuestro hace tiempo terminó Pero es tonto y no me escucha, yo no sé lo que le pasa Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla No soy yo que quiero, lo sabes mujer Y si te llamo a cada instante, y si tú sientes que no hablo Es mi corazón que latiendo, dice que vuelvas Te necesitas, mi corazón Te necesitas, mi corazón Te necesitas, mi corazón Te necesitas, mi corazón ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo! ¡A todos los alantes! Es que el corazón mío está loco, me reyes ¡Ay! ¡Me voy! Te necesito, mi corazón Te necesito, mi corazón Te necesito, mi corazón Te necesito, mi corazón Corazón de piel No seas tan tonto Me voy Que mi corazón me está como un caballo de bocado A todo el hombre Gabriel ¿Y yo qué hago? Ay Dios mío ¡Me voy!